El final de 20 años podía conseguir la posibilidad de salir de Tigray, esto es, aproveché la ocasión que tenía para salir de Tigray, pero una vez sales de Tigray, estás ya en el resto de Etiopía, donde todo estaba vivo. Y ahí ya conseguí el billete y me vine a ver, pero más que nada, era atendiendo un poco a las preguntas que la gente de aquí salía, ¿cómo estáis? Y allí era muy difícil comunicarnos por escrito, porque toda la comunicación estaba cerrada en la teléfono, y también en internet, todo eso era muy, muy difícil comunicar. Entonces, la idea fue a llegar aquí y poder estar con nosotros. Yo entré a Tigray en enero, el 11 o 12 de enero del año pasado. Seguía la guerra, pero como era una guerra fronteriza, no era una guerra civil, era, pues eso, unos que querían anexionarse parte de Tigray, o parte de Tigray, perdón, eso que defendía la zona esa. Entonces, ya, cuando yo llegué allí, la guerra al interior de Tigray prácticamente ya había, estaba, estaba ya concluida. Entonces, estaba todo en las fronteras, en la del norte con Eritrea, y en la del oeste y el sud, como en la de Amhara. Y también estaba, eh, la de, la de Afar, los Afar, nunca quisieron anexionarse, o anexionarse, o anexionar parte de Tigray a la zona GAT, pero estaba apoyando al gobierno federal. Entonces, cuando yo entré de allí, ya todo lo que era nuestra zona, y un poco lo del Tigray centro, eso estaba más tranquilo. Sin embargo, al principio, fue muy castigado. De hecho, se calcula que, que, que la cosa está orientada, más que por una guerra civil de un genocidio. Y se calcula por una, una cierra conservadora que han, han matado a 600.000 personas. Hay quien dice que lo correcto sería 800.000, y hay quien se pasa incluso al millón. Hay gente que se han matado sin ninguna razón. Salían de una iglesia, y se han matado a 600.000. Estaban en algún encuentro, a 50.000. Pues, todo así, han ido matando a mucha gente, ¿no? Luego también las violaciones a mujeres, eso ha sido horroroso, y ha afectado también a todo el Tigrayismo. Una mujer que está, la tienen atada, o la tienen apagada, está destrozada, humillada, está irritando de frío, de miedo, de coerza. Veinte hombres, la viola, una letra. ¿Cómo? ¿Cómo un doble? ¿Puede sentir ese deseo? ¿Puede llegar a tener un orgasmo o una mujer hecha una pinta? Sí. Es que eso, eso nos tendría que hacernos pregunta a nosotros, a otros varones del género. ¿Cómo es que podemos admitir que hombres hagan eso para mujeres? Se hagan deshumanizados, y luego, pues eso, los barcos han estado cerrados. Ahora parece que están abiertos, cuando digo ahora, pues un mes, pero vamos, están algunos, están todos un año, el día que el mes que viene van a estar abiertos, o dentro de 15 días van a estar abiertos, ¿no? Pero, entre todo ese año, los barcos estaban cerrados, porque no había mercados, no había tiendas, no hubo. Hoy día, los empleados del gobierno, llevan más de dos años y cinco horas, porque en la región no reciben ningún apoyo económico por parte de la federación. Llevan maestros, médicos, los dos años de la administración. Había un problema, o sea, el programa estaba ahí, de que ya, cuando yo llegué, en un año, que tenían que entrar cinta millones de años para que recolvía ayuda humanitaria, que es todo lo que consiste en ayuda humanitaria es quinta kilos de trigo por persona, un cuarto de litro por persona, y... De aceite. Un cuarto de litro por persona, y luego también unos cuatro o cinco kilos de un cereal para hacer un puré. Para hacer un puré. Con eso cubren todo, lo que es la comida, lo que es la higiene, lo que es la salud, lo que es la venta de la casa. Con eso, quien puede pensar que con eso se puede llegar a cumplir el presupuesto de una persona. Y esto está aceptado por la Unión Europea, porque aún no hay protestas buenas, ¿no? Que si fuera para un mes, para dos meses, para cuatro meses de sequía, bueno, que son un año, son dos años. Las mujeres que sí recibieron cada mes, pues sería eso, quince kilos, y no hay ni una pastilla de jabón, no hay nada. Y luego, lo que ocurre es que en lugar de recibir cada mes, están recibiendo cada cuatro, cinco y seis meses, o cada dos y cada un mes, a menos nada. O sea, que ni siquiera preocupan la gente de aquí. Quizá los que les buscan cuando hablan y se defienden la boca de buenas palabras, buenos sentimientos, cosas de estas. No es tan bueno para eso. Esa gente se encontraba en esa situación, ¿no? Cuando tienen cinco ejércitos encima, ¿no? Ellos no lucharon por un derecho que podían tener. No lucharon por parte. Sino que los atacaron por todos los sitios. Tenieron que defenderse de lo que les venía en Tiwaga, ¿no? Hasta antes del 2 de noviembre, que es cuando se firmó esto. Sí. Quince días antes ya, aceptaron los etíopes y en la reunión. Sí. Y permitieron que los pigriños vayan, porque sin ese permiso nada más salir del Tigray los podían detener. Entonces ya tenían permiso para viajar hasta África del Sur. Ahí llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo era de que Tigray iba a devolver todas las armas pesadas. Y que sus soldados iban a volver a sus casas. Por parte de un país de Etiopía. Etiopía. De que, bueno, pues iban a comenzar las relaciones. Que la COVID iba a entrar, que las fronteras se iban a abrir, que los bancos iban a funcionar, que las carreteras iban a estar libres. De todo eso y tal, ¿no? Que no iba a haber problema. Y que mientras esto la organiza una marcha de la industria. Mientras el país pudiera, la región pudiera autoabastetarse o de alguna forma trabajar. Hasta entonces que de Etiopía entrarían, pues eso, al día los camiones que hicieran comida. Lo importante de todo esto es que iba a haber una comisión internacional independiente. Y iban a tener carta abierta para todo. Para visitar, para preguntar, para cualquier cosa inmoral, ¿no? Entonces la cosa está que en Tigray se han devuelto todos los tanques y los misiles. Y esto, que los tigriños iban apoderándose cuando los otros ejércitos perdían su daña. Y eso, eso lo han de bueno. Y que también los soldados, los soldados que más del 90% eran jóvenes que se habían alistado. Y dentro, en este grupo jóvenes. Había bastantes de wall girl. Y creo, muchos de esos bastantes algunos eran del, 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 del wall, de los watchmanos. Y eran de que estaban en los trenes. Así que eso decían, a veces, unos dos días, en el dedo de las taquita de las taquitas, aquí, ¿ya? No. Y luego esto, a partir de, a partir de , a partir de cuatro o cinco veces, luego tenían una motivación porque habían visto lo que se había hecho a sus madres lo que se había hecho en los campos a los animales y por parte de un gobierno de la comisión internacional que debió de llegar por lo que hemos oído no sé si hay documento alguno entonces por lo que vemos por parte del centro como que no hay mucho interés en arreglar las cosas ya quien ha dicho eso no va a contar se dan nada más falta la comida y los servicios las escuelas ahora van a ser el tercer año sin clases este año esperemos que en principio según lo vemos no hay una razón para que no se haya comentado ya porque de los tigrinos nunca se han dicho que no han cumplido con las promesas firmadas allí por la parte central pues tendrán sus razones y esta comisión internacional si algo ha publicado no nos ha llegado aquí creo que no ha llegado a la presa internacional ¿no? pero va a llenar el día estamos seguros entonces yo respecto a la sociedad y a los desanimos es que esto va a llegar el dinero lo vamos a necesitar una vez que se abra la frontera de los bancos por ejemplo que llegue el dinero allí es cuestión de una semana menos de una semana podemos tener pero eso supone que ya ya tenemos el dinero que ya lo estamos consiguiendo lo estamos dando lo estamos aportando sabiendo que va a llegar en día en que eso vaya bueno cuando piensas el contexto es lo que estamos que al fin y al cabo se habla de la de la de la del pueblo global que somos bueno fíjese el continente y casi toda la primera materia prima sale de África el cortán el cobalto el hierro el oro las materias las brases entonces esa esa materia prima que viene de África en lugar de producir riqueza en África crea miseria entre los africanos y si estos africanos ven que su materia prima viene hacia el occidente si ellos quieren venir a occidente para aprovecharse de su materia prima ahí lo recibimos con con concertinas con perros con cárceles con este este desfase económico esta explotación es tan criminal porque es como decía la buena vez el niño que se acuesta hace la siesta y lo mata una bomba pues la madre quiere que el niño se le muere un día dos meses dos meses la bonilla de esa madre dice pero un niño que ella va a acabar y lo hubiera cuando lo ha matado eso hace historia diez mil veinte mil hay también niños constantes se besan al pie no sé algo se nos escapa de él y algo de lo que no queremos enfrentarlas porque cuando ves a un africano de Macayet seguimos a robarnos el dinero a llevar nuestro trabajo y tal y la mantenía prima todo lo que hace que nuestras fábricas funcionen aquí bien aquí o sea ahí estamos entonces se dice poco poco lo que devuelven a mí todo esto es este año que he pasado allí la gente pone cara de serenidad de tranquilidad de no teniendo que comer comiendo hasta dos cucharadas de trigo con asado al día a veces agua con sal ¿no? para mantenerse aún con la gente serena tranquila esta gente no sabe ¿no?